El 2017 ha estado plagado de denuncias de violación y acoso sexual, desde personajes famosos de Hollywood hasta gente del patio. Cada vez que surge una nueva denuncia, las reacciones no se hacen esperar. Desde los que defienden a la víctima hasta los que alegan la inocencia del victimario y plantean teorías de conspiración. Y por supuesto están los que alegan que las denuncias de violación se han convertido en una moda. Hoy vamos a hablar sobre las denuncias de violación y cómo reaccionamos ante ellas. Históricamente las víctimas de violación han sido agredidas, vejadas, victimizadas, culpabilizadas y rechazadas socialmente. Según cifras del Centro Nacional de Violencia a la Mujer de Estados Unidos, solamente entre el 2 y el 8% de las denuncias presentadas son falsas. Eso quiere decir que más del 90% de las acusaciones son ciertas. Sin embargo, la probabilidad de que el testimonio de una persona que ha denunciado una violación sea puesto en duda es muy alta. En América Latina las cifras de impunidad son aterradoras. En El Salvador, entre el 2013 y el 2016, la impunidad en estos crímenes fue del 90%. Y la realidad en nuestro país no es muy diferente. Este año las autoridades veragüenses desataron la indignación de los grupos que trabajan a favor de los derechos humanos cuando sentenciaron a un hombre a trabajos comunitarios y al pago de una multa por haber violado a una menor de edad. Y así existen en nuestro país muchísimos violadores que quedan en la calle porque llegan a acuerdos de pena o les imponen medidas cautelares. ¿Todavía sigues pensando que una persona haría una denuncia de violación por moda o para ganar fama? Hace unas semanas una presentadora de un canal de televisión nacional hizo eco a una denuncia de violación que presentó una chica contra un fotógrafo de la localidad. El mensaje forma parte de la campaña Yo te creo, que busca hacer un llamado de reflexión sobre las barreras que impiden creer la palabra de las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Las respuestas no se hicieron esperar. La chica no solo fue atacada en sus redes sociales, sino que una página de Facebook publicó su post insultándola y acusándola de denunciar sin pruebas y dañar la imagen del agresor. ¡Ja, pero la cosa no terminó ahí! Una mujer se atrevió a defender a la chica y lo que obtuvo como respuesta fue una amenaza de violación. Señores, si alguien publica en las redes sociales mentiras sobre ustedes que puedan dañar su imagen o atenten contra su integridad, ¡cha! Eso que es ahí al digo es mentira. Ese día yo estaba con mi frene parqueando en Calle Uruguay. Tengo fotos y todo. Mentirosa. Lo procedente es tomar capturas de pantalla y realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes. No vas si te dedicas a insultar a la persona y amenazarla con que la vas a violar. ¡Ah, ah, ah, ah! Quietecitos ahí, que todavía hay más. El pasado 13 de diciembre, el Panamá América publicó una noticia sobre el fotógrafo que le daba bebidas extrañas a sus modelos para violarlas. Resulta que el individuo en cuestión, al cual estaban tratando de dañar su imagen y al que estaban acusando sin pruebas, ya tiene puestas seis denuncias en el Ministerio Público, las cuales van desde violación hasta intento de violación. La más antigua data del 2010 y la más reciente fue interpuesta en junio de este año. O sea, es importante crear conciencia de que la violación es un delito que puede ser penado hasta con 15 años de cárcel. Que la violación es el delito contra la integridad sexual con más casos registrados en nuestro país. Que en el 2016 se presentaron en Panamá 4.592 denuncias de violación. Que la mayoría de las víctimas de violación carnal en nuestro país son menores entre los 14 y los 17 años de edad. La violación es un delito y es un problema. No trates de callar a las víctimas. Al hacer eso estás apoyando la violación y te estás convirtiendo en cómplice de un delito. La mayoría de las víctimas no denuncian a sus agresores debido a las amenazas, a que son victimizadas, a que los agresores son personas cercanas, a que gozan de prestigio en la comunidad, entre otras razones. Si eres amigo o conocido del agresor, puedes hablar a su favor, diciendo cosas como que no puedes creer que hayas sido capaz de cometer algo así, o que lo conoces desde hace mucho tiempo y siempre se ha comportado de una manera recta. Pero el conocer al agresor no te da derecho a atacar a la víctima. En nuestra sociedad, acusar a la víctima es la norma, pero debemos terminar con ese patrón. A los abusadores hay que exponerlos, denunciarlos e identificarlos, no defenderlos. La denuncia es la única manera de romper con este círculo de violencia. Te invitamos a que si has sido víctima de violencia sexual o conoces a alguien, pongas la denuncia ante las autoridades correspondientes. La denuncia puede ser anónima y se puede presentar en forma verbal o escrita. Con la denuncia se investiga, se identifica, se visibiliza y se castiga al agresor. Y se sientan precedentes para que otras personas puedan denunciar. Puedes presentar tu denuncia en los siguientes lugares. En el Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público, ubicado en el Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá. En la Dirección de Investigación Judicial en todo el territorio nacional. O en la sección especializada en delitos de explotación sexual de la Dirección de Investigación Judicial. También puedes llamar al 311, a la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social, a la DIJ al teléfono 512-2232. O a la Policía de Niñez y Adolescencia al 511-9540. ¿Qué te parece este tema? ¿Conoces a alguien que haya sido víctima de violación? ¿Sabes si puso su denuncia o qué pasó con su agresor? Te invitamos a compartir tus experiencias en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y comparte. Y si quieres ver más asteriscos, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Soy! 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 ¡Dame tu calor! ¡Briga sobre mí! ¡Pequeño soy! ¡Soy! ¡Dame tu calor! ¡Briga sobre mí! 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 ¡Briga